¿Qué tal, cómo estás? Vamos a construir la molécula de metano, CH4, pero esta vez usando la teoría del enlace de valencia y además la teoría de la hibridación para el átomo central, que es el átomo de carbono. Bien, la molécula de metano tiene es un poco especial porque el carbono hibrida. ¿Y por qué hibrida? ¿Qué es la hibridación? Bien, el carbono tiene de estructura de configuración electrónica de su última capa es la siguiente. 2S2, 2P2, ya sabes que hace configuraciones electrónicas, pero estos dos electrones que están en el nivel 2P en realidad son así, están en dos orbitales P. Vamos a ponerlo como 2Px, 2Py, 2Pz, de manera que según la regla de Hund, estos dos electrones los debemos poner en orbitales diferentes. Por lo tanto, tenemos de los tres orbitales P, el uno de ellos, cualquiera de ellos, en este caso he puesto el Z, pero es cualquiera de ellos porque los tres son iguales, está vacío, y dos tienen un electrón. Bien, según la teoría del enlace de valencia, para que se pueda formar un enlace, el enlace se va a formar entre los diferentes orbitales que tengan electrones, o sea, un solo electrón, es decir, que puedan aparearse. Claro, si yo veo en el carbono, fíjate que estos dos electrones que están en el nivel 2 orbital S, están apareados. Esto en el diagrama de orbitales lo puedo poner así. Estos dos electrones están apareados. Sin embargo, tengo estos tres orbitales P, los puedo poner uno aquí, uno electrón, otro electrón, y aquí el último vacío. Claro, estos dos electrones están desapareados y por lo tanto los puedo unir con electrones de otro átomo, como por ejemplo el átomo de hidrógeno. Claro, según esto, el carbono solamente puede formar, ¿cuántos enlaces? Pues puede formar, tiene dos electrones desapareados, puede formar dos enlaces. Para evitar lo que puedo hacer, dado que la molécula de metano, cuya estructura ya sabes, fíjate que el metano tiene el carbono central, los cuatro hidrógenos, el metano tiene cuatro enlaces, y los cuatro enlaces son exactamente iguales. Y el carbono solamente puede formar dos enlaces. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a coger y vamos a promocionar, fíjate, este electrón lo vamos a promocionar aquí arriba, le vamos a dar un poco de energía para subirlo a un orbital de energía superior que estaba libre, estaba vacío. Si lo hago, entonces, ¿qué me queda? Ahora me va a quedar 2s1, un electrón en un orbital s, 2px1, 2pi1 y 2pz1. Es decir, tengo ahora, vamos a poner los cuatro orbitales, en cada uno de ellos su propio electrón desapareado. Ya sabes cómo se representan los electrones con flechitas, representando también su spin. Vale, a mí lo que me interesa es que ahora, al promocionar el electrón al orbital libre de energía superior, yo he tenido que gastar un poco de energía. Pero claro, ¿lo compenso cómo? Lo compenso porque ahora, en lugar de formar dos enlaces, puedo formar cuatro. Luego, ¿me sirve? Pero tengo un problema, y el problema es el siguiente. Que estos cuatro enlaces que tengo en la molécula de metano, son los cuatro enlaces, los cuatro enlaces son exactamente iguales. Y aquí estoy viendo que los enlaces se están formando según orbitales diferentes. De hecho, uno de ellos se formaría a través de un orbital s. Luego tendría, para el carbono, orbitales p, y uno de ellos sería un orbital s. Pero, experimentalmente, se comprueba que los cuatro son exactamente iguales. ¿Qué otro problema tengo? El siguiente problema que tengo es la geometría. Porque entre los diferentes orbitales p, recuerda que los orbitales p, la orientación en el espacio, entre ellos, de hecho, por eso se llaman px, pb y pz, la orientación entre ellos es, o forman, un ángulo de 90 grados. Claro, este ángulo, vamos a borrarlo, este ángulo en la molécula de metano, de hecho, la estructura de Lewis no representa la geometría, esta sería la estructura de Lewis, pero no estamos representando la geometría. Yo estoy representando esta molécula en la pizarra, en dos dimensiones. Con lo cual, yo estoy diciendo que este ángulo, cualquiera de ellos, es de 90 grados, que es lo que me pone aquí. Pero eso no es la realidad. La realidad me indica que la molécula de metano tiene el átomo central y en tres dimensiones tenemos uno, tenemos otro por aquí, tenemos otro hidrógeno por delante y otro hidrógeno por detrás. Tenemos una molécula que forma una geometría tetraédrica. Un tetraedro, vamos a ponerlo tetraédrica, donde cada uno de los enlaces no es de 90 grados, sino que se distribuyen en tres dimensiones, no en dos. De manera que los ángulos no son de 90 grados, sino que son de 109,5 grados. Lo cual, la experimentación no concuerda con la teoría. Vale, para evitar eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer una diferenciación entre la teoría. Vamos a modificar algo y vamos a suponer que estos cuatro enlaces, de hecho ya lo son, pero que estos cuatro orbitales son unos híbridos. Vamos a empezar con la hibridación, de hecho el carbono híbrida e híbrida, suponiendo que, como digo, los cuatro orbitales forman un orbital mezcla, un híbrido, donde tenemos la participación de un orbital s y tenemos la participación de tres orbitales p. De la participación de cuatro orbitales simples, obtenemos cuatro orbitales mezcla o cuatro orbitales híbridos llamados sp3. En estos orbitales mezcla tenemos, dado que tenemos la participación de un orbital s y tres orbitales p, tenemos la participación o un 25% de orbitales tipo s en esa mezcla y, por tanto, un 75% de participación de orbitales p. Luego ahora, estos cuatro que eran diferentes, los vamos a considerar un tipo solo. Vamos a tener cuatro orbitales híbridos, que yo voy a llamar cuatro orbitales híbridos sp3. Claro, en estos orbitales híbridos sp3, si cojo el átomo de carbono, ahora, en lugar de considerar los orbitales individuales y diferentes, voy a poner como un orbital sp3, cada orbital sp3 tiene un solo electrón, que es lo que tenían los orbitales individuales antes de la mezcla, antes de la hibridación. Luego voy a poner cuatro orbitales híbridos sp3, cada uno de ellos con un electrón sp3, con un electrón en la parte superior, entre paréntesis, indicando que este electrón está en un orbital. El orbital contiene o puede contener dos electrones, por tanto, está desapareado y podemos enlazarlo con el electrón desapareado de otro átomo. ¿Con quién? Pues vamos a coger el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos debemos usar? Pues el metano tiene cuatro. Vamos a poner cuatro hidrógenos. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Y la configuración electrónica del hidrógeno cuál es? Pues la configuración electrónica de cada uno de ellos es un electrón en un nivel 1 orbital s. Vamos a ver. Por tanto, para el primer hidrógeno, tiene su electrón en el nivel 1 orbital s. Claro, este electrón libre desapareado del orbital sp3 del carbono puede unirse con el electrón libre desapareado del orbital s, nivel 1 del hidrógeno, que es lo que dice la teoría del enlace de valencia. Luego, ahora, unimos o enlazamos estos dos electrones que estaban desapareados en, o unimos, el orbital s del hidrógeno con el orbital sp3 del carbono. Este sería el primer enlace que hemos llamado, es un enlace sigma. ¿Qué más podemos hacer? El metano tiene cuatro enlaces. Vamos a hacer lo mismo con los tres hidrógenos restantes. Los vamos a poner en la misma vertical. Aquí pondremos 1s1. Para el otro, aquí pondremos el 1s1. Y para el último, lo pondremos también en la misma vertical, de manera que podemos ir uniéndolos. Aquí podemos poner el siguiente enlace. Es un enlace sigma. Hacemos aquí también el siguiente enlace. Enlace sigma. Y aquí el último. Nos han de salir cuatro enlaces sigma, cuatro enlaces simples para la molécula del carbón. Que, como sabemos, tiene una geometría, vamos a poner este por delante, una geometría tetraédrica, ya lo hemos dicho antes. Luego, la geometría tetraédrica implica siempre para el carbono una hibridación sp3 con ángulos de enlace, cualquiera de ellos, de 109,5 grados. De manera que podemos explicar, teóricamente, haciendo una modificación en los orbitales participantes, haciendo una modificación, podemos explicar lo que es la experimentación y lo que es la realidad. Bien, pues hasta aquí el vídeo. Cualquier duda, abajo en los comentarios. Venga, al lío.